¿En qué se basa esa acusación? ¿Cierto? Que le pagan, revisen ustedes que son periodistas tan acuciosos, revisen cómo son el caso de los testigos en este país. Es gente involucrada a la que se les paga para liberarse de la cárcel. Así funciona lamentablemente todavía el sistema judicial en nuestro país. Y como verán en mi proceso, ya los testigos aparecen y dicen que la policía los ha forzado, o se escucha abiertamente ante las cámaras de televisión que la policía les sopla las respuestas a los testigos. Lo que debería que ustedes den la misma importancia, así como cuando acusan, a cuando uno tiene la capacidad de defenderse. Así que no nos preocupa. Los que tenemos la conciencia tranquila siempre nos hemos puesto a derecho. Nosotros no nos vamos al Japón, no, no, no. Nosotros nos ponemos a derecho. Y si nos llaman vamos a responder con la tranquilidad de siempre. Como venimos afrontando este proceso, que hay que recordarle a la población que ya yo salí absuelto de este proceso. Y que ahora, con mucho menos, porque parece que los testigos están reflexionando en su vida y están reconociendo que la policía los ha forzado a declarar en nuestra contra, lo que habla de una abierta persecución política contra los líderes de izquierda. No soy el único. Son decenas de compañeros a nivel nacional, no solamente de Perú Libre, a los que se les persigue por ideas. Debería ser realmente vergonzoso para nosotros, como país, que todavía en el Perú se persiga por ideas. Y es clarísimo, ¿no? El juicio se me reabla en segunda vuelta y ahora parece una nueva acusación, ahora que somos gobierno. Ya contra nuestro secretario general, Vladimir Serrón, contra el premier de la república y contra un congresista más, por alusiones de dos personas que deberían pasar por un, por lo menos, por un tamiz psicológico para saber de qué cosas están acusando. Lo que también les debería llamar la atención, porque casualmente siempre sale de la fiscalía de Huánuco y del juzgado de Huánuco todas las acusaciones. Es medio raro, ¿no? Que de ahí salgan todas las acusaciones. Que no vengan a Lima a hacer su denuncia, que no salga de Lima una acusación, sino que busquen algún juececito o algún fiscalito de provincia para que abran este tipo de cosas que solamente le hacen perder tiempo al país. Cuando hay cosas más importantes como esta, que no se haya respetado la costumbre que siempre hay, que existen comisiones de gobierno, que existen comisiones de oposición, que ellos simplemente quieran hacer como si no existiera esta bancada mayoritaria que tiene Perú Libre. Somos la bancada más numerosa del país y no se nos está considerando. Quieren arreglar entre ellos y lo que aquí hay, y lo hemos dicho, desde el día que no permitieron que nuestra lista postulara a la mesa directiva. Acá hay un golpe de Estado en camino. Acá hay un proceso de vacancia y el que no lo quiera ver tiene que estar suficientemente ciego. ¿Por qué en menos de una semana, por qué en menos de diez días la Presidenta del Congreso quiere llamar al Consejo de Estado? ¿Qué cosa ha pasado en el país para que una situación de esa naturaleza se quiera dar? ¿Por qué todavía existen aquí congresistas sediciosos que llaman al golpe de Estado? ¿Por qué todavía existen movimientos en la calle que la prensa aplaude de gente que está hablando de un golpe de Estado? Si todos apostamos por la democracia, todos debemos actuar de la misma manera, por la paz del país, por la tranquilidad, y respetar a esta bancada que ha sido la bancada más votada del país. Y tenemos la obligación de alzar nuestra voz de protesta y reclamar lo que nos corresponde como bancada. Si ellos pretenden hacer lo que es evidente, ¿no es cierto?, negarle el voto de confianza al gabinete, los que están empujando al país a la misma son ellos, no nosotros. Ellos tienen la obligación de darle tranquilidad al país, de darle un respiro al Presidente, y permitir que el gabinete se desarrolle. Y si en algún momento hay fallas, el mismo Presidente lo ha dicho. Si algún ministro no trabaja, si algún ministro se equivoca, se va a su casa. Pero no le estén buscando cinco pies al gato. Porque si por temas ideológicos hablamos, acá deberían haber bancadas que no deberían existir, pues. Porque provienen de quienes sostuvieron al Grupo Colina, de aquellos que le vendieron armas a las guerrillas en Colombia, de aquellos que le cobraron cupos a los narcotraficantes. Así que, si nos ponemos en ese plan, jamás nos vamos a entender. Yo les pido, y a nombre de la bancada también creo, compañeros de la prensa, colaboren con la paz de este país. Dejen de darle tanta opinión a gente que lo único que quiere es desestabilizar a la patria. Lo que no se puede permitir es que se mienta. Eso no se puede permitir. Es decir, que se recorte lo que uno dice para aprenderlo como algo que no es. Nosotros estuvimos ese día, que lamentablemente la prensa estaba al lado de los fujimoristas matones que fueron a Plaza San Martín a golpear a la juventud que se juntó para hablar de la patria. Y en el evento que estuvimos, explicamos qué cosa sucede si el Congreso de la República le niegue el voto de confianza dos veces a un gabinete. Eso es lo que explicamos. ¿Eso es anticonstitucional? ¿A estos señores que tanto les gusta defender esa Constitución, que la lean, pues? Que la lean, porque la Constitución dice bien claro que si el Congreso le niega el voto de confianza dos veces a un gabinete, el presidente puede optar por cerrar el Congreso. Y eso es lo que hemos declarado nosotros. En un escenario hipotético de que sean tan irresponsables los que quieren dirigir este Congreso como si fuera su chacra, ¿no? Y no dejar gobernar al presidente, lo que constitucionalmente se dice es eso. Que el presidente puede cerrar el Congreso y no va a ser la primera vez que ha pasado en el Perú. Entonces, no es que yo quiera cerrar el Congreso, no es una posición de la bancada. Nunca lo hemos conversado siquiera, ¿no? Es una explicación sobre escenarios porque los jóvenes, esos son los que ustedes deben informarles correctamente, tienen mil preguntas de qué cosa va a pasar con el país si siguen boicoteando el gabinete de Guido. Ese gabinete que a pesar de toda esta campaña de demolición contra el compañero tiene 52% de personas que piden que le den el voto de confianza. Y que ciertos sectores de la política quieren extorsionar, pues, ¿no? Te doy el voto de confianza si me quitas a este, si me quitas al otro, si quitas esta propuesta, ¿por qué? Fuimos nosotros el partido que ha ganado las elecciones y nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con lo que le hemos prometido a nuestros electores. Así funciona la democracia. Y ellos, si son tan demócratas como dicen, cosa que yo tengo mis dudas, si son tan demócratas, tienen que dejar gobernar. No tenemos ni dos semanas en el gobierno y ya se quieren tumbar un gabinete y ya están pidiendo consejo de Estado y sacan a sus tropas, a las calles, ¿no? A gente disociada que quiere llamar a golpe de Estado. ¿Eso es normal? ¿Le puede parecer a la prensa y a los que nos están viendo una cosa normal? Pues yo creo que no. Pero si ellos quieren llevar al país a ese abismo, que sepan que esta misma Constitución sabe cómo proteger un gobierno. Nada más, compañeros. Gracias. Bien, les agradecemos...